¿Cómo te toma esta noticia tan dramática de lo que le está pasando a Chano? Muy mal, porque es un hermano, pertenecemos a una tribu de adictos, lo hablé la vez pasada cuando estuve la última vez con todos ustedes, parecía como premonitorio, ¿no? Yo vengo tocando este tema hace un montón de tiempo, haciendo público desde lo personal, no me estoy ni molando ni poniendo un ejemplo, quiero dejarlo claro, porque si no da para cualquier tipo de pensamiento. Me pone muy mal porque yo a Chano no lo conozco personalmente, pero el año pasado, yo estando trabajando con Guillermo Vignosti en el hipódromo de Palermo, en los espectáculos, presentaba a las bandas, y sobre mitad de diciembre le digo a Guilla, le digo voy a tratar de conectar a Chano porque no escucho nada de él, porque aparte mi admiración por él, que tiene que ver con su arte, para mí es uno de los mejores letristas que ha dado este país en los últimos años, una persona que expresa desde su alma y su corazón, sus formas de expresión musical en este caso, le voy a tratar de contactar. Y Santi Esposato, que había sido un productor amigo mío, le digo, Santi, no me conseguís el teléfono, y el 20, yo tengo grabado en el teléfono, lo puedo mostrar, el 20 de diciembre le mando un mensaje, me contesta el toque, y empezamos a tener una relación, digamos, a la distancia, muy linda, en la cual obviamente compartíamos nuestras experiencias, y el 20 de febrero me hemos quedado que venía a casa, aparte para conocernos, ¿no? Al menos era mi intención, y ya ahí perdí contacto con él, en marzo lo mismo, entonces te imaginarás que haber conocido desde lo intelectual, desde el diálogo que tuvimos, a un ser humano increíble, es un chico hermoso, es una gran persona, doy fe, puedo asegurarlo, no estaré hablando de él ahora acá, porque yo no tengo nada que ver con todo esto, y no me cabe, pero bueno, yo estoy acá porque ayer surgió una charla con Ernesto Tenema, en el cual yo conté esto, que les estoy contando a ustedes, de cómo fue mi relación con él, y como le dije a Ernesto ayer, sus letras expresan sus dolores, sus padeceres, sus vacíos. ¿No te sorprende lo que le pasó? No me sorprende para nada. ¿Era anunciado de alguna manera? Para mí sí, porque como soy adicto, sé lo que sucede, ¿me entiendes? Y lo hablamos. Bueno, acá está el licenciado, que lo va a explicar mejor que yo. Desde que sucedió lo de Chano, pensé mucho en vos, yo le hablaba con Débora el otro día, porque vos contaste lo difícil que fue atravesarlo, y cuando tocaste fondo. Cuando tocaste fondo, porque acá se discute mucho, se habla mucho, él está desde los 24 años en tratamiento, o sea, hace más de 15, y no puede salir. Y vos dijiste algo muy especial, que fue la vergüenza, la mirada de tus hijos. Qué importante que fue para vos decir basta. Chano aún no encuentra esa mirada, no encuentra ese lugar para decir, bueno, termino de una vez por todas con esto, porque la verdad que continúa, hace más de 15 años que sigue en tratamiento, ¿qué pensás desde tu óptica de ex-adicto? ¿Sabés qué pasa, Flor, gente? El adicto, los adictos, perdemos vinculación. Y me parece a mí, por favor, vuelvo a repetir, es una mirada mía, y me parece que en el caso de Chano, y el de muchísima gente como yo, cuando perdés la vinculación, perdés todo. Es como que entrás, me entendés en una marea en la cual no querés escuchar, no querés límite, fundamental, vivís una mentira, vivís ocultándote, porque lo peor que tiene un adicto es eso. Nosotros, las personas que hemos pasado por ahí, lo sabemos muy bien. Somos una... Somos gente que no... Lo que no queremos es que nos pongan reglas. Y por eso la vinculación, no querés reconectar ni conectar, porque aparte existe la culpa, porque pasa la situación, que yo creo que es lo que le ha pasado a Chano en este caso. Yo vi el programa de ustedes el otro día, que entrevistaron a Mariano Díaz, creo que es ese chico que lo encontró... Pedía perdón todo el tiempo. Al que lo encontró por la ruta. Mirá, lo que dices es... Pedía perdón todo el tiempo. O sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, esto lo quiero dejar claro. Yo lo escuché en el reportaje y realmente ha sido maravilloso de parte de ustedes, porque... Y aparte, que haya encontrado a esa persona, a las cinco y media de la mañana lo encontró deambulando, casi lo mata un camión, lo llevó a su casa y él pedía perdón, y perdón, y disculpas. Vuelvo a repetir, ahí te demuestra, al menos para mí, qué es lo que le pasa al ser humano por adentro. Loco, yo te quería preguntar, al ver el informe pareciera como que fama y falopa van de la mano y no es así. O sea, hay mucha gente que está en... No tiene nada que ver. Con esos quilombos y no es famosa y hay un montón de gente que es famosa y no está en eso. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, ¿cuáles crees que son los factores o las sensaciones que tiene una persona que terminan llevándolo a una droga como la cocaína? Porque no es hablar de drogas. Supongamos. Porque a mí la sensación que tengo es que, por lo general, tiene que haber o un estado o sensaciones tal vez exacerbadas por la fama, esta sensación de omnipotencia y demás. Pero claro, no todos los famosos son faloperos y hay gente que está... No, lo que pasa, lo que ocurre es que hay una cosa normal. Claro, si vos siendo famoso tenés problemas de adicciones, se sabe. Las adicciones están por doquier. A ver, somos millones de personas adictas desgraciadamente. A ver, porque acá estamos hablando y esto lo quiero aclarar, permítanme, porque si no, todo cae, la droga, no, pará, el cigarrillo, yo soy fumador, soy alcohólico, a ver, hay gente que tiene problemas de peso, hay gente que tiene... A ver... Juego. El juego, contámela del juego. inclusive, adictos al trabajo. Cari, a ver la cantidad de amigos que tengo que perdieron la vida de su familia porque les gusta, porque desgraciadamente tienen el edificio. compradores compulsivos. A ver, hay mil. Dramático, pero sí. Pero no es para decir que esto está mejor o está peor. La adicción es adicción y es una desgracia. Pero vos, si haces memoria, ¿recordás cuál era tu estado emocional de soledad? De soledad. Yo entré a las drogas a los 16 años porque me fui a vivir a los 16 años solo en los años 80, me fui en el 83, tuve que abandonar mi país, entonces tenía... Que no estoy justificando, a ver, por favor. Bueno, se te disparó por ahí, se te disparó por ahí. No, quizás escucharlo a él como referente del deporte, uno viene linkado del deporte por lo general con la vida sana y bueno, recién lo decís, que te fuiste a vivir solo y quizás para vos fue un punto de quiebre que te llevó al consumo, lamentablemente. Yo me fui en el año... Al entrenar, al correr. Yo me fui en el año 83, hace muchísimo... Estamos hablando del medioevo, con 16 años. Que estás solo. España, a buscarme la vida. ¿Quién te atajó allá, loco? ¿Quién te recibió con 16 años? Fuiste con intercambio, una familia... Nadie. No, yo tuve dentro de todo la suerte de vivir con una familia argentina los primeros meses, la familia Esparcia, un gran amigo mío, Luis, un gran músico de jazz. Sí. Por eso también el tema de mí... Vínculo con la música. De esta cosa con la música y el artista, que me ayudaron los primeros meses, yo vi con ellos, pero después ya... Yo ya era un salvaje, el indomable. A ver, me tengo que hacer cargo. El loco no viene porque sí. El loco no te cae del cielo. El loco no viene porque sí. Se escucha muchas veces la palabra soledad. Sí. A veces puede ser soledad y también puede ser la sensación de estar solo que por ahí no es real. Además de soledad, ¿qué más nos podrías decir que te pasaba en ese momento de tu vida? A mí me pasó que yo fui con una ilusión, muy naif. En mi caso, yo me había ido a jugar y no podía jugar porque no tenía una ciudadanía española, estaba todo un trámite. Y pasaba el tiempo, ¿me entendés? Y pasaba el tiempo y eso no sucedía. Y yo entrenaba con tipos que ganaban 20 veces más que yo y yo la dejaba chiquitita así. Entonces todo eso me empezó a romper la cabeza. Me está pasando el tiempo y yo lo único que estoy poniendo es mi talento, que como dije el otro día, ¿te acordás cuando fue la primera vez? Sí, me acuerdo como si fuera ahora. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Sí, fue en un bar. Fue en un bar. Estábamos ahí con una gente amiga, músicos y nada, me dijeron, mirá, pum, cocaína, dale. Y fue la desgracia, ahí empezó el camino, digamos, de la desgracia posterior. Y loco, cuando, viste que se habla mucho del tema de la prevención, que no hay prevención, hoy no ve campañas, quizás son muy caras, no digo que no, pero más caro es lo que uno paga después con las consecuencias de no haber invertido. ¿Cómo se puede prevenir? Ayer estaba Locomotora hablando de que el deporte salva vidas. Sí, sí. En su mayoría salva vidas a no ser que tengase, bueno, en el medio estas cuestiones pasó con Diego, a Diego le pasó también, el mejor jugador del mundo tuvo el... Sí, pero a él lo salvó el deporte porque lo contó acá. Claro, canicia lo mismo. Bien, pero digo, ¿qué jugador hubiera sido Diego si no se hubiera dragado? Lo que voy es, ¿cómo se puede prevenir si estamos en un país, por ejemplo, en el que les resulta costoso invertir para prevenir? Pero es que, mirá, les voy a contar un ejemplo que lo di ayer y lo digo públicamente. A ver, yo tengo un amigo mío, Marcelo Chediac, que tiene una casa, Marcelo es un adicto como yo, él trabaja hace muchísimos años salvando vidas en Berizo y yo conseguí hace un par de años una reunión, me había vuelto a la Argentina, no me acuerdo de dónde, con un tal Moro que era el secretario del CEDRONAR, ¿ok? Y estuvimos llevándole un proyecto que lo llevaba Marcelo, o sea, yo simplemente acompañaba porque, como vuelvo a repetir, o sea, él es el que sabe realmente, o sea, yo soy un adicto que puedo hablar de mi experiencia. Otra cosa es que un adicto, ¿entendés?, hable con conocimiento. ¿A dónde quiero llegar? Nos sentamos ahí, 20 minutos, ¿me entendés?, Marcelo a explicarle que es un genio y el tipo, el único que le importó, ¿sabés qué fue? Sacarse cuatro fotos conmigo. Un error. De hecho, trajo un fotógrafo profesional. ¿Y de prevención? Y le hablábamos, y así de cuenta que el tipo estaba, ¿me entendés?, como, mirá, no hay nada que hacer. Qué barba. O sea, lo denuncio a propósito, y perdón, disculpe, le pongo muy caliente, ¿sabés por qué? Porque vengo escuchando, más allá del tema de Chanito, hace cuatro días, me escucho hablar a todo el mundo, si no le pasa a fulano, no le pasa a nadie. Y esta es una gran mentira. ¿Ok? Esto es un flagelo que nos mata, mata a nuestros hijos. Yo vi ayer a la mamá, de Chanito, y me pone muy mal, porque aparte pienso en mi mami. A ver, vos te pensás que mi mamá no sufrió mi adicción, más allá de que yo ya era un adulto. Por eso es importante la educación. Por eso es importante la educación, sacar el tabú, el tabú también a la palabra droga. En varios países de Europa, hoy por hoy, bueno, no ahora en pandemia, pero antes de la pandemia, por ahí en esas fiestas electrónicas grandes que se hacían, había centros especiales de salud en la puerta, diciéndole a la gente, bueno, ¿con qué te vas a drogar? Porque es que claramente verás. No mecles esto con aquello. Si vos vas a Amsterdam. Los que te educan a la gente, por lo menos... Disculpame, Flor. Si vos vas a Amsterdam, a ver, adictos de la heroína, yo vengo de la etapa de la heroína, los 80, cuando llegó la heroína, por ejemplo, a España, para hablar castellano, porque si no hablamos de castellano. Tiene que ser así. Vos vas a Amsterdam y el adicto tiene cada 300 metros un móvil todas las mañanas donde se le proporciona la metadona, que es, digamos, algo que lo ayuda, ¿verdad? es para ir cambiando la heroína y para controlar al adicto, pero se lo entiende que es un adicto. En Canadá, vos vas a Canadá y vos, el enfermo, el heroinómano, tiene un sitio donde todos los días va y puede drogarse porque no tiene retorno ya definitivo, indudablemente, pero que con una jeringa como corresponde, con gente que tachula... Claro, para evitar las transmisiones de enfermedades... Yo lo decía ayer, a ver, acá hay un tema, a ver... Políticas públicas y un Estado presente. Eso se necesita. Y no se lo aparta. Porque si encima estamos hablando de personalidades con mucha sensibilidad, evidentemente, lo que las caracteriza son personas muy sensibles, muy emocionales, entonces pueden llegar a necesitar más atención del otro. Entonces, en las diferentes políticas públicas lo que se tiene en cuenta no nada más en buscar en el enfermo una solución, sino no apartarlo de la sociedad. Totalmente. Integrarlo y ver de qué forma poder hacer una ayuda más amigable. No sé si vos la encontraste. Yo dentro del tema que a mí me sucedió, tuve la suerte de salir hace muchos años, en el caso de la cocaína, hablo. Sí. Luego, obviamente, soy alcohólico, lo he dicho muchas veces, ¿me entendés? Es una lucha cotidiana, pero no encontrar a nadie. A mí no me ayudó nadie. Te quería preguntar, perdón, Flor, imagino que habrás tenido amigos, familiares, colegas, gente que te quiso ayudar. ¿Qué fue lo que a vos, cuál fue el click que te ocurrió a vos para poder salir? Y no poder mirar a mis hijos a los ojos, lo que yo conté. La vergüenza. Vos sabés que este es todo un tema, porque muchos adictos amigos míos me dicen, no, pero hablas de un lugar, ¿me entendés? Y digo, no, yo hablo de lo que yo viví. ¿De tu verdad? A ver, es mi historia. Yo no te puedo contar tu historia, yo voy a contar la mía. A mí me movilizó eso, me di cuenta, me entendés, de lo espantoso que estaba haciendo y destrozando, como dije el otro día, la vida de mis hijos y de mi compañera en aquel momento, porque papá, se sabe, tres días en un hotel, vuelve, como si no fuera nada. Sí, pero ¿sabés qué? También, loco, yo escucho, y también hay algo que es cierto, ¿cuántos chicos vemos en la calle con Paco? Chicas, de verdad, hablemos en serio. Sí. La infinidad de chicos o aspirando a una bolsa, chicos que tienen, deberían tener un futuro y una posibilidad y están rodeados de miseria, de indiferencia, un poco lo que dice Diana, de la espalda. Pero olvídate, Debbie, pero andá a retiro, mira, yo lo hablaba, recién ustedes hicieron un informe muy bueno y lo hablo siempre con Gastón Pals, que es alguien que lucha con esto y yo lo hablaba siempre y lo hablo con Gastón, yo voy a retiro y ¿sabés qué trato de hacer? Ponerme las manos en los ojos porque lo que veo no lo puedo creer. Doloroso. Lo de las madres del Paco y los chicos del Paco, que encima es, vos podés hablar de drogas de todo tipo y si querés filosofar. Ahora, el Paco es la porquería más grande que hay porque te quema la vida automáticamente. Porque ahora se pusieron bastante en cuestionamiento el tema de las clínicas estas donde llevan a los adictos que los hacen plantar y todo ese tipo de cosas. ¿Funcionan esos sitios? Miráme, yo te voy a decir una cosa y sé que me voy a poner de punto y me voy a putear a mi de Argentina. Aparte, conozco el palo y tengo un montón de amigos que han pasado por clínicas estas de rehabilitación, pseudo rehabilitación. La mayoría, obviamente siempre hay alguna que funciona, la mayoría, ¿sabés qué son? Son centros de venta. No hay mejor negocio que tener un adicto drogado. Qué fuerte lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo.